¿Vas a seguir para acá o para qué lado? Laguna, por aquí, allá, subiendo todas aquellas calles que se viste Esperamos vean, vas a subir Estaba arreglando, se recuerda sería como que no había pasado Pero yo imagino que... Adiós Bueno, bueno mi gente, muy buenas tardes, días, noches Depende de la hora que estén viendo el video Nuevo video para el canal Hoy vamos para la que es Laguna de Ule Que está ubicado en Río Cuarto En la provincia de La Juela Estas lagunas son de origen volcánico A la par de la Laguna de Ule Está el Congo Y Bosca Alegre Es una pequeñita y otras un poquito más grande La de Congo es un poquito más grande Que la de Bosca Alegre Y la que es más grande que es Laguna de Ule Tiene aproximadamente Un área de 55 metros... 55 hectáreas, aproximadamente Una elevación de 740 metros sobre el nivel del mar Ya dije que se encuentra en Río Cuarto Y tiene una profundidad máxima Aproximadamente de 5 metros En esta laguna es aprovechada Para lo que es turismo, kayak Y entre otros deportes que se hacen De río o laguna verdad Ahí dentro de esto Hay hospedajes cerca de ahí Y además Por acá donde me van viendo Vamos a una calle que están reparando Que es la calle que viene por el cuarto sube Por el pueblo de Los Ángeles Que está en construcción, está en reparaciones Entonces hay que tener cuidado Y tener en cuenta que es solo 4x4 Y motocicletas Motos pueden subir por el momento Y que... Motos tienen que ser un moto tipo Enduro Porque moto con llanta baja O de baja altura Se pueden quedar pegadas en algunos lados Al llegar Se ve... Algo majestuoso Que lo van a ver ya mismo En estos momentos Algo majestuoso Bello Hermoso Como les digo Esta es la laguna de Ule Y yo ahorita les indico Por donde está Lo que es Congo Y Bosque Alegre Que son las dos lagunas Que están cerca de... De ella misma ahí Es de fácil acceso Cualquier persona puede venir Al mirador Y demás Hay ahí Como les dije Hay un hotelito Un restaurante y demás Donde pueden Comer Pasar el rato Hacer deporte En la laguna En la calle En un bote Y demás Diferentes Eh... Pues esos Equipos Que tienen ahí Para aprovechar La laguna Acá ahorita Van a ver Lo que es Bosque Alegre Que es la pequeñita Ya casi la logran ver Vamos a ver Apenas De vuelta El troncito Para que Tengan esa Esa vista Exactamente Por aquí Se va a ver Allá Al fondo En la laguna De Bosque Alegre La pequeñita A mano izquierda Aquí abajito Y... Allá al fondo Es la del Congo Espero que les haya gustado Y... Espero que me regalen un like Un comentario Se suscriban Los que no se han suscrito Y los veré en próximos videos Gracias Gracias A todos mis suscriptores También les agradecería un comentario Un like Y suscribirse al canal Para si puedes traer contenido más Gracias Gracias Gracias